Hola amigas, hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro programa La Mesa Redonda. Hoy lunes 9 de septiembre del año 2019, Managua está militarizada por la policía orteísta. Desde tempranas horas de la mañana, muchísimas patrullas, unos hablan de 8, otros hablan de 12, se apostaron frente a las instalaciones de la Universidad Centroamericana, la UCA, en cada uno de sus portones, previendo que hoy se realizaría una marcha estudiantil en demanda del 6%, presupuesto que este gobierno le ha cercenado a la Universidad Centroamericana a partir de los acontecimientos de abril del año pasado. Pero también se realizó un piquete exprés, como le llaman ahora, en los pasillos internos de la Catedral, en los predios internos de la Catedral de Managua, también ahí hay fuerte presencia policial. Y se reporta que en la sede del partido CxL, Ciudadanos por la Libertad, donde miembros de esa agrupación partidaria estaban realizando una reunión, fueron asediados por la policía y producto de ese asedio fue capturada con lujo de violencia la joven Raquel González, que es miembro distrital de ese partido en el Distrito 3 de Managua. Por otro lado, también ha venido cobrando notoriedad la expulsión que pretende hacer la bancada del orteguismo de la diputada del Partido Liberal Constitucionalista, Azucena Castillo. Eso todavía está en un trámite, pero ha sido sumamente delicado la forma en que diversos diputados del Frente Sandinista se han referido a la diputada Azucena Castillo por sencillamente ejercer con dignidad su papel de diputada opositora y lo ha hecho con mucho tecnicismo y mucha profesionalidad. Estos derechos que tienen tanto los diputados, los miembros agrupados en una organización política y los ciudadanos comunes de dar a conocer su opinión alrededor de los temas políticos que se están ventilando a nivel nacional son reprimidos. Hay una violación expresa a los derechos humanos, a los derechos de prensa, a los derechos de organización del pueblo de Nicaragua. Recientemente, la relatora para las Naciones Unidas de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó su informe, pero antes de darle la más cordial bienvenida a nuestro amigo Edgar Parrales, que es abogado y que también ha ejercido en labores diplomáticos, nos va a hacer un pormenorizado análisis alrededor del informe que presentó la señora Bachelet. Cabe destacar que en estos momentos hay una delegación conformada por el joven Edwin Carcache, Victoria Obando, Lucía Pineda, ante el comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Joel Hernández, y Loren Fulé, relator especial de la ONU para la libertad de expresión. Eso se está llevando a cabo en estos momentos en Ginebra. Bienvenido, doctor. Gracias. Como está usted, amanecimos hoy en una Managua totalmente secuestrada por la policía. Totalmente ocupada por todos sus ángulos y rincones. ¿A qué se debe eso? Bueno, que es lo mismo de siempre, que ellos están decididos a no respetar en absoluto ninguno de los derechos humanos de los nicaragüenses. Y que, por más que están siempre en los foros internacionales y en sus comparecencias nacionales, diciendo que en Nicaragua hay irrestricto cumplimiento y protección de los derechos humanos, los hechos los están todos los días contradiciendo y les están sirviendo como prácticamente una bufetada en la cara. Porque los hechos demuestran todo lo contrario de lo que ellos están diciendo. Mira, en estos últimos días hemos sido testigos todos de que tanto en el campo internacional nicaragüense como internacionalmente en los foros, el gobierno ha estado insistiendo ante las distintas iniciativas que se presentan en el seno de la OEA, por ejemplo, para que venga una comisión especial a conocer de la situación de Nicaragua y al tratar de ayudar a resolver la crisis de manera pacífica y dialogada, así como en el ámbito de las Naciones Unidas en Nueva York o en el ámbito de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, ellos siempre están insistiendo de que los organismos y los órganos internacionales no tienen ningún derecho de intervenir en la situación interna de Nicaragua porque eso es una violación de la soberanía, lo cual es una absoluta mentira, lo cual es una absoluta contradicción con lo que el gobierno de Nicaragua ha suscrito en todos estos compromisos internacionales y que están refrendados en nuestra Constitución Política. Fíjate que es interesante que nuestra actual Constitución Política, que data de 1987 y ha sufrido nueve reformas, el artículo 46 que es reactivo a los compromisos internacionales de Nicaragua no ha sufrido ninguna modificación. O sea, tal como está escrito en el texto original de la Constitución en 1987 y como está escrito en la versión de 1914, que es la última versión de la Constitución, el artículo 46 está inalterable y me voy a permitir leerlo porque a mí me gusta que el público, que por lo general no suele conocer de los textos que norman nuestra vida pública, que escuchen y que oigan lo que nuestra Constitución y nuestras leyes dicen. Dice el artículo 46 de nuestra Constitución Política. En el territorio nacional, toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción y protección de los derechos humanos y de la plena vigencia de los derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es de la ONU, en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que es en el marco de la OEA, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es de la ONU, y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas, y en la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Todos instrumentos del derecho internacional suscritos por Nicaragua como miembro original de estos organismos y como suscriptor original no adherido, sino suscriptor original de todos estos instrumentos. ¿Qué quiere decir esto? Que Nicaragua ha aceptado en todos y cada uno de estos momentos y de estos instrumentos su compromiso de protección, de defensa de los derechos humanos, promoción de los derechos humanos. Que venga ahora el gobierno a decir que la comunidad internacional no tiene nada que ver y que la comunidad internacional no tiene ningún derecho de interferir en la situación interna de Nicaragua en lo que respecta a derechos humanos, porque está violando la soberanía en Nicaragua y está intrometiéndose en los asuntos internos de Nicaragua. Es una absoluta falsedad, un verdadero acto de cinismo del gobierno de Nicaragua. Porque es suscriptor de todos esos documentos y si es suscriptor está obligado, obligado a respetarlos, a cumplirlos, a obedecerlos. Como muestra un botón, ante el informe que hoy precisamente están presentando de manera oficial en la ONU, el día de hoy en Ginebra, en este periodo que va del 9 al 27 de septiembre del 2019, pero que con antelación es enviado en forma escrita a los interesados, en concreto al gobierno de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua ante ese informe reacciona negativamente. En primer lugar, una nota verbal que manda como respuesta al informe pide que se publique como documento oficial de esta 42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos que está reuniéndose allá en Ginebra. Pero dice, en su introducción, dice que el Estado de Nicaragua, en el punto 2, reitera su inconformidad y su rechazo a la resolución número 40, implica 2, del Consejo de Derechos Humanos, o sea, al informe que ahorita se está leyendo públicamente, ¿verdad?, del 21 de marzo del 2019, porque lo considera que está descontextualizado, parcializado y al mismo tiempo, digamos, que está como no objetivo. Sesgado. Sesgado, sí, exactamente. Este, ¿y qué es lo que presenta en esta 42ª sesión del Consejo de los Derechos Humanos, la ONU en Ginebra? Prácticamente, la secuencia de puntos que había presentado en su otro informe del año pasado, ¿verdad?, de marzo del año pasado, en el cual, no, de julio del año pasado, en el cual hacía una reseña de todos los ámbitos del derecho que estaban siendo violados en Nicaragua, en aquel entonces, ahora vuelve a hacer un recorrido por los mismos derechos y llega a las mismas conclusiones de que en Nicaragua se siguen violando los derechos humanos. Se viola el derecho de reunión pacífica, los derechos de libertad de expresión y de libertad de asociación, el derecho a la libertad personal, el derecho a no ser sometido a tortura y a condiciones humanas de detención, el derecho a un juicio justo, el derecho de las víctimas a interponer recursos y a obtener reparaciones, y luego, al final, el impacto que la crisis de fruta de los derechos provoca en los derechos económicos, sociales y culturales de la población. Es decir, hace el mismo recorrido que en aquel informe que estaba comprendido hasta agosto del año pasado, y este de ahora es desde agosto del año pasado a junio o julio de este año, y prácticamente nos viene a presentar un panorama similar. En aquel entonces, la OACNUD hizo 12 recomendaciones al gobierno de Nicaragua para que rectificara su conducta y llega a considerar en el momento actual que ninguna de las 12 consideraciones fue objeto de atención por parte del gobierno. Ahora, en este informe, le hace 14 recomendaciones. Vamos a ver cuántas de ellas el gobierno va a asumir, va a obedecer, va a cumplir, vamos a ver. Y cuando se saque el día, hoy, está rechazando ese informe, y lo está acusando de sesgado, descontextualizado, y saca su tropa, ¿verdad? Inclusive con una nueva modalidad que solamente es percibida en la Alemania hitleriana, las tropas de las etapas con perros pastores alemanes, en Cuba y ahora en Nicaragua, que vemos a la tropa con perros, que están listos a ser, digamos, lanzados contra la población. Si a eso nos atenemos, esto prácticamente está fuera de todo lugar, según el gobierno. Pues aquí nos vamos a tener como ciudadanos, porque el gobierno claramente no está respetando los derechos que ese librito dice que tenemos, que es la constitución política. Exactamente. Y que fue aprobada por gobierno sandinista en 1987, y que está ratificada por el actual gobierno en el 2014, en la última reforma. Este gobierno lo ratifica, lo refrenda en la última versión de la constitución, y se está burlando totalmente, y se está haciendo la víctima, el agredido, ¿verdad? Por los organismos internacionales. Fíjate, las fechas en que estos documentos o instrumentos de derecho internacional público han sido suscritos por Nicaragua. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948. La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en el marco de la OEA, en 1948 también. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el marco de la ONU, en 1966. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también de la ONU, igualmente en 1966. Y la Convención Americana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos, en 1969. Es decir, no son instrumentos recientes, calientitos, son instrumentos que ya tienen larga data, y a los cuales Nicaragua se suscribió y se sometió voluntariamente. Nadie le puso una pistola en la sien, nadie lo obligó. Y ahora está pretendiendo decir que todo eso no funciona, que todo eso no obliga. Aquí lo que hay que sacar en claro, doctor, me parece a mí, es que estamos viviendo la tesis y el comportamiento de un gobierno totalmente totalitario, un régimen totalitario. Totalitario, ilegítimo, ilegal. Ok, pero entonces es lógico, ¿verdad?, que en esa actuación del régimen totalitario, esgrima, ¿verdad?, como argumento, entre comillas, que ese documento está cegado. Exacto. ¿Verdad?, porque ante sus partidarios se muestra como el país de las maravillas. Sí, exactamente. Pero, ¿cuál es el fiel de la balanza en esto? ¿Quién dirime una situación de esta naturaleza? A ver, se ha hecho intentos y se ha dicho, bueno, usted ya no es legítimo. Eso ya no lo tenemos que demostrar, ya se lo demostramos con las marchas, dice la sociedad civil, la sociedad organizada en los empresarios, la iglesia católica. O sea, se lo dijeron inclusive personeros del ejército que fueron jefes de ese ejército. Sí. Dijeron, ya no, ya basta, ya te extralimitaste, mataste a los ciudadanos. Adelantemos las elecciones como es el único recurso que tenemos para salir de esta crisis por la vida pacífica. Prácticamente estamos sometidos a una situación de una ocupación militar interna. Una banda delictiva, jefeada por dos personas, marido y mujer, tienen secuestrado al país vía militar, vía la fuerza de las armas, nada más. Porque no respetan la ley, no respetan las mismas leyes que ellos aprueban. La policía, por ejemplo, no aprueba su ley orgánica, no obedece ni respeta su ley orgánica, que como he dicho en otras ocasiones, es un instrumento nítido de derecho, este, digamos, que no tiene nada que pedirle a ningún otro instrumento de... El papel aguanta todo, ahí está, pero ahí o no la conocen los policías o conociéndola no les importa, ¿verdad? Porque la violan todos los días, violan su ley, violan la constitución, violan los derechos, violan todo lo que se les ponga enfrente. Porque aquí el Estado de Derecho ha sido totalmente sepultado por el régimen totalitario de Daniel Cortés. No hay Estado de Derecho. Entonces, frente a eso, las oportunidades políticas que se le han brindado al régimen no las acepta. No las ha querido. Y si no quiere negociar, ¿verdad? No acepta las sanciones, ¿verdad? Que civilizadamente el mundo occidental se les está aplicando precisamente porque hay violación de derechos humanos. Ellos apelan a la soberanía. ¿Qué tanto de razón tienen en apelar a esa soberanía? Estamos en un Estado de facto, en un Estado de hecho. Porque el derecho ya no solo es violado por el presidente y la vicepresidenta de la República. Es violado por los altos mandos de la policía y por los altos mandos del ejército. Es una reacción en cadena y es violado por todo el mundo. Por el funcionario menor de la policía, por el simple policía o el simple... Porque dicen, si mi comisionado la viola, yo tengo también patente y autorización para violarla. Y el comisionado dice, si mi presidente la viola, pues yo también estoy autorizado para violarla. Y aquí todo el mundo la viola. Y la violan todos los días, realmente. Y fíjate que interesante es lo que dice el artículo 2 de nuestra Constitución. La soberanía nacional reside en el pueblo y la ejerce a través de instrumentos democráticos, decidiendo y participando libremente en la construcción y perfeccionamiento del sistema económico, político, cultural y social de la nación. El poder soberano lo ejerce el pueblo por medio de sus representantes libremente elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto. Cosa que no se ha cumplido desde el 2007 para acá. Que el sufragio no ha sido universal y el sufragio no ha sido igual y el sufragio no ha sido respetado porque ha sido objeto de fraude por parte de este gobierno. Desde el 2007 para acá. O sea, los 12 años que lleven el poder. Es decir, este gobierno, que es un mandatario de su mandante, que es el pueblo, no ha respetado la voluntad de su soberano, que es el pueblo. Y está actuando prácticamente de manera, de hecho, por vía de las armas. No hay otra cosa que decir. Estamos en un estado de ocupación militar por parte de un gobierno ilegítimo. Pero si no hay una salida jurídica, democrática, concertada, que sea producto de una negociación, de sentarse a un diálogo para negociar esta salida. Si no existe esa voluntad de la fuerza, eso se ha dirimido por la vía armada. Bueno, el pueblo de Nicaragua actualmente ha dicho, no queremos más búsqueda de soluciones armadas porque no queremos más pagar esa cuota de sangre, de herramientas de sangre que se ha pagado en las últimas guerras. Bueno, pero es que ya en una guerra se pagaría en mayor volumen. Dicen que en la guerra contra Somoza fueron 40.000 muertos. Y en la guerra contra los contras otros 40.000. ¿Entonces cuál es la salida? La salida es dos cosas. Que el pueblo siga manifestándose de toda forma como sea posible, expresando su voluntad. A pesar de la represión. A pesar de la represión. Y que la sociedad internacional de la cual Nicaragua es parte y con la cual Nicaragua ha suscrito documentos internacionales venga a darnos el apoyo también. Que lo está haciendo y que ya pronto van a acentuar las sanciones en contra de este gobierno. Pero parece que el gobierno se ríe de estas sanciones. Bueno, hasta el momento. Hasta el momento porque le han tenido paciencia, porque le han querido dar un margen de espera a ver si recapacita o reacciona. Pero ya la paciencia se agota. La Unión Europea está preparando ya, a nivel del Consejo Europeo, está preparando las sanciones de la Unión Europea. El gobierno norteamericano está también preparando sus sanciones. Hoy salió una información antes de que entrara un programa que estaba reactivando la Nicaragua. Exactamente. Y el gobierno de Canadá está también preparando la activación de las sanciones. Y si el informe que va a rendir la Comisión Especial de la OEA sobre Nicaragua, también refleja, como esperamos que lo va a reflejar inevitablemente, esta situación de caos y de violación que tenemos, también van a venir violaciones en el contexto americano, de los países del continente americano. Es decir, ha habido paciencia, ha habido tiempo, se le ha dado orden. Uno de los argumentos que esgrime el gobierno es que, bueno, ya hay esas sanciones, nos van a afectar a todo el pueblo de Nicaragua. Y trata de echarle la culpa, precisamente a los sublevados, argumentando el famoso golpe de Estado. Lo peor es que hay mucha gente que se lo cree. Claro, prácticamente el gobierno está actuando, victimizando a las víctimas y haciéndose víctima él mismo, ¿verdad? Pero la realidad es otra. Es decir, es una cosa que está patente y evidente para todo el mundo, tanto internamente en Nicaragua como fuera de Nicaragua. El gobierno ya no engaña a nadie. Sus partidarios que le creen, una de dos, o le creen porque algunos sectores del gobierno son verdaderamente ignorantes porque el gobierno se ha preocupado para mantener a su gente manipulada. ¿Ignorantes pueden tener los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? No, y otro sector ya no es por ignorantes, es por perversos, que son precisamente los sectores que están en las posiciones en donde perfectamente saben de lo que sucede porque son personas ilustradas, educadas y formadas, ¿verdad? Como la gente que está en los poderes públicos y la gente que está... O sea, los jueces, los magistrados, la Corte Suprema... Están los contralores de la República, están los fiscales de la República, están los jueces de todos los distintos... Últimos jefes de policía de tanto medio, digamos. Por eso digo, unos por ignorancia y otros por perversidad, ¿verdad? Que son los sectores que se agrupan en el gobierno. Pero definitivamente esto no será eterno. ¿Cómo vislumbra usted la salida de la crisis? Mira, he escuchado distintas voces explicando por qué no queremos entrar a la lucha armada porque definitivamente es lo demás que está esperando el gobierno. Pero es que, a ver, sí, pero el gobierno perdería. Pero el gobierno... Habría un gran baño de sangre y diría, bueno, ¿qué esgrimiría él? Que hay potencia extranjera que quiere derrocarlo. Esgrimiría que tuvo que defender la soberanía, que tuvo que defender la nacionalidad y que por lo tanto... Y lo que quiere es acabar con los que se levanten en armas, ¿verdad? Para en todo caso acabar con toda posibilidad. ¿Y si es al revés? No creo, hoy por hoy, difícilmente, para quedarse totalmente con toda posibilidad de dominio al haber eliminado a los líderes de los grupos. ¿Sería un escenario de mayor exilio? Obviamente, exilio y muerte. O sea, estamos aquí entre la sumisión y la... Destrucción de las ciudades, destrucción de la economía, muertes en gran cantidad, destrucción de todo, pero se quedarían ellos en el poder diciendo, bueno, tuvimos que hacer... Gobernar sobre ceniza. Exacto, nos vimos obligados a ello, pero bueno, aquí estamos siempre defendiendo la soberanía, defendiendo a Nicaragua y vamos a reconstruir Nicaragua, ¿verdad? Pero ya habiendo eliminado a los opositores, a los grupos activistas de oposición, tanto de partidos políticos como de la sociedad civil organizada y los grupos no... A los grupos espontáneos, los no organizados, ¿no? Examinemos el escenario de que, en efecto, pues, en este desgaste que ya surte en los dos y en una correlación de fuerzas que en este momento le favorece a Ortega precisamente por la represión, que se vaya a un diálogo, ¿verdad?, donde los partidos políticos por cansancio puedan acceder, ¿verdad?, a aceptarse, pues, a definir elecciones. ¿Podríamos ir a elecciones del pueblo de Nicaragua con este estado de situación? No, yo creo que no. En primer lugar, si los partidos políticos ceden a la tentación que el gobierno les está planteando, de que con ellos quiere hacer el arreglo de las reformas electorales, ¿verdad?, les está cantando cantos de sirena para alelarlos, para enajenarlos, y ellos ceden a eso, yo creo que allí, con ese gesto, los partidos políticos terminan de enterrarse históricamente para el pueblo de Nicaragua. Los partidos políticos, el verdadero y efectivo camino que tienen entre manos es sumarse a la oposición, entrar en la oposición, una oposición sin reservas, una oposición sin limitantes, una oposición sin exclusiones, una oposición de todo el pueblo de Nicaragua en contra de la dictadura. Ese es el camino, ¿ya? Y si se quiere hablar de elecciones, de reforma electoral, tiene que ser de la dictadura con el pueblo organizado, que incluya a todos los sectores, para que verdaderamente se hagan unas reformas que sí sean verdaderas, que sí sean transparentes, que sí garanticen el voto del ciudadano, que sí garanticen que se va a obtener como resultado la verdadera voluntad del pueblo de Nicaragua. De otra manera, no. ¿Estamos a tiempo los nicaragüenses de la conformación de un partido político nuevo? Podría ser si se dan las condiciones, porque acuérdate que para que pueda surgir un partido político nuevo, tiene que pasar por las aprobaciones y exigencias que están ahí. No, pero si hay un acuerdo político sobre la mesa, en la mesa de negociación, todo se vuelve expedito. Si se da el acuerdo en una mesa de diálogo, pues no será, qué sé yo, para noviembre de este año o para marzo del año próximo, pero puede ser como para mayo, junio del año próximo, ¿verdad? Es decir, se propone un poco en la fecha, pero siempre será posible y antes del 2021. Será posible, siempre. Es como una agrupación nueva. Sí, puede ser. Y una agrupación nueva es en la que vayamos incluidos todos. Una alianza, una gran alianza. En la que estén todos los partidos, el PLC, el CxL, el Partido Conservador, el Partido Conservador, la Acción Cívica, el MRS, los socialcristianos, todo el mundo. Todo el mundo en esa alianza. Perfectamente puede ser. Definitivo. Es la manera. Si no, esto va a continuar en el caos, en la desgracia. ¿Y qué es lo que van a gobernar estos señores? Van a gobernar nada. Van a tener simplemente después. Van a destruir algo que se habrá llamado Nicaragua. ¿Ya? Tal vez ellos quieran conformar un nuevo país que se llame Ortega Murillo y Compañía Limitada. ¿Ya? Tal vez quieran eso, pero eso no lo van a conseguir. Nicaragua... Nicaragua no es Cuba y los nicaragüenses no somos los cubanos. Bueno, pues con esas palabras nos despedimos de este programa. Muchas gracias, Edgar. De acuerdo a ser. Un placer. Un saludo a todos nuestros amigos. Bueno, aquí hay bastantes saludos. Dice Sergio Tercero, saludo. María Marenco, hola señores. Espinosa, espinosa, saludo. Rafael Douglas Roblero, buena su exposición, doctor Iliana. ¿Verdad? Dice que se ha convertido en un seguidor. Así han estado los comentarios de hoy. Gente que cada vez se suma más a este programa. Muchas gracias. Pueden suscribirse a www.lamesaredonda.net para que reciban el boletín de noticias que estamos remitiendo todos los días en horas de la tarde con un resumen de las principales noticias políticas, económicas, sociales. Por otro lado, también agradecemos a nuestra audiencia de Radio Darío que nos escucha a través de la 89.3 FM. Radio Darío transmite desde León para todo el occidente del país. Silvia González también nos está viendo. A ustedes amigos, también les vamos a pedir que se suscriban y que le den me gusta a la página de YouTube en la mesa redonda con Sergio Marín Cornavaca en YouTube. Muchas gracias. Estamos en contacto. Nos vemos mañana. ¡Gracias!